Hola, ¿cómo están? Estoy demasiado emocionada. Cada vez somos más. Veo y veo suscriptores y esto me hace amar lo que hago, planear muchas ideas más padres y regalarles todo con todo mi amor. Gracias, de verdad, gracias infinitas. El día de hoy vamos a aprender cómo usar los paliacates. Me imagino que ya los han visto, que ahorita está muy de moda usarlos y qué mejor que yo, mexicana, enseñarles cómo usarlos de una manera súper original. ¿Qué les parece si vemos la selección del día? La selección de hoy está súper divertida y el accesorio de estrella va a ser un paliacate. Ustedes escogen el color, ya sé que los traigo hasta acá con el rosa bebé, pero es el de la temporada y estoy enamorada de ese color. Además lo encontré y me emocioné mucho. Los hay en todos colores, no hay pierde. Ustedes van a crear el nudo que quieran. Pónganselo con una camisa. Yo encontré esta en tono clarito, tipo pastel. Es azul, me combina con todo. Si quisieran que sea blanca está perfecto también. O denim, que sea literal de mezclilla, se vería muy bien también. De preferencia que esté larga porque la vamos a usar como vestido. Los zapatos, ya que tenemos prendas tan sencillas, ¿qué les parece si le ponemos punch? Estos zapatos tienen desde estoperoles hasta brillantitos. Son de mezclilla, van a hacer un lindo contraste y van a conservar la armonía en este look. En las bolsas siempre me arriesgo. Me encanta esta. También es en tonos pasteles, tiene unas nubecillas por ahí. Es una bolsa de mano que también tiene un asa larga. La podrían usar de lado, pero yo la voy a llevar así, tal cual. Y ahora sí vamos a ver cómo se ve todo puesto. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? Se ven increíbles los paliacates. Los van a encontrar de todos colores y sabores. El estampado casi siempre es el mismo Pónganselo de esta forma También les voy a dar muchas ideas posteriormente Espero que les haya gustado este video Si, si, denle muchos likes Espero también leer sus comentarios Voy a contestar cada uno Por favor, tenganme paciencia Porque de verdad que los contestaré Les mando muchos besos Y nos vemos la próxima semana Adiós